Hola chicos guapos, ¿cómo están? Bien Me alegro mucho estar el día de hoy con ustedes chicos Buenos días, ¿qué es José Talento? Hola José Talento ¿Cómo están? ¿Cómo está Miss? Ya es el último periodo, el último, el último Muy buenos días chicos De primero es un gusto estar el día de hoy con ustedes Me encanta compartir, me encanta compartir con los niños Tan lindos, bien portados, bien ordenados El día de hoy necesito que tengan su libro Los que no tienen libro pueden trabajar con nosotros acá En la llamada Ya cuando tengan su libro pasan la información al cuaderno En este momento nos vamos a ir a la página Página 17 1, 7 1, 7 1, 7 ¿Están en la página 17? ¿Están con su lápiz? Sí, yo la número 17 ya la hice Ok, si ya la hiciste mi amor Entonces tú nos vas a acompañar y ya voy a terminarla Porque recuerda que Tengo una duda Para no terminar Sí, ya no terminé mi No terminé mi página La 17 Ajá Mi amor Porque la 17 la vamos a terminar el día de hoy Excelente Recuerden que en la página 17 En el primer ejercicio Era de verdadero y falso Que sí lo hicimos Recuerda Hola Crista Guzmán Recuerdan que sí hicimos la página La de verdadero y falso ¿Sí lo recuerdan? ¿Ya? Ahora vamos a ir al ejercicio número 2 de la página 17 Observa cada hueso Observa cada hueso Y escribe el nombre de la parte del cuerpo En el que se encuentra A ver Ustedes me pueden mostrar en la cámara ¿Cuál es la primera parte del hueso? ¿Cuáles son? ¿Me lo pueden mostrar ustedes en la cámara? Con ustedes, con su cuerpo ¿Cómo se llama? Hola Mano Mano La mano Mano ¿Y están señalando ustedes la mano? Entonces en la línea que está abajo de la mano Vamos a escribir Mano Aquí está Vamos a escribir Mano Abajo de donde está la mano ¿Sí ven? Solo que con huesos Hay una línea Y en esa línea vamos a escribir Mano M A N O Mano M A N O ¿Ya? A mí ¿Ya? ¿Ya? Dedito aquí miren En la cámara Para ver si ya lo hicieron Dedito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien mis amores Lo puedo repetir todo Que a mí me sacó A mí me sacó Aquí puedes Aquí puedes Aquí puedes Aquí has grabado el video Para que lo puedas ver en la tarde Y en este momento estamos trabajando en la página 17 Ejercicio número 2 En donde vamos a escribir Cómo se llaman los huesos que nos están señalando La primera Es la mano Entonces abajo de la mano hay una línea Y tú escribes Mano Ya mis Muy bien Hay chicos ¿Qué pilas ustedes para poner en moño? Voy a aprender yo también a hacer Acá en los mensajes El siguiente Chicos ¿Quién nos está mostrando el siguiente? ¿Qué es? Costillas Casi Casi Lo que va a partir A partir del cuello Para la cintura Garganta Tronco 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 Escribimos Tronco Tronco Muy bien Acá les estoy mostrando yo también Por si hay alguna palabra Mis también puede ser columna Mis ¿Qué hoja es? Perdón La columna es la que tú sientes justo Cuando te tocas tu espalda Ok mis No te preocupes mi amor Aquí estamos para aprender Mis ¿Qué página es? Es la página Página 17 Página 17 ¿Ya terminaron? ¿Qué manda? Escriba algo en chat Para que lo lea Cadena Me mandaste su mensaje Ay qué lindo Mira qué pilas Cómo sabes hacer emoji Ustedes sí están al día Chicos Bueno Han escuchado una canción Han escuchado una canción Que dice Cadena Y la siguiente ¿Qué es? Feliz Casi 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 Cadena Es cadena Es cadena Es que mueven Cadena 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 Mis Muy bien mis amores Escribimos Cadena Esto se va a responder mi amor Cadena Creo que aquí se ve mejor Cadena Lo que mueven Ustedes cuando andan ahí bailando Exacto Camila Santos Así mero Ya terminé Excelente mi amor Los que ya terminé Ya terminé Ya terminé Eso Bien Ejercicio número 3 Dice Observa Las acciones Que deben Que debes llevar a cabo Para cuidar Tus huesos Ustedes tienen A una niña En bicicleta Ya la vieron Y vamos a pintar Las casillas En donde la información Sea correcta Para cuidar Los huesos Sí Sí Vamos a empezar Mis amores Ahorita le voy a preguntar Yo Abraham La siguiente pregunta Es para Abraham ¿Estás aquí Abraham? Sí Abraham ¿Será que Para cuidar Nuestros huesos Necesitamos decir Por favor Por favor y gracias Para cuidar Tus huesos ¿Necesitas decir Por favor y gracias? ¿Es una forma De cuidar Tus huesos? ¿Sí o no? No No Esos son modales Pero no son formas Para cuidar Los huesos Ahora le voy a Preguntar A Cristaltán Dime Utilizar Casco Rodilleras Y coderas ¿Es necesario Para cuidar Los huesos? ¿Sí o no? Sí Sí Entonces Con nuestro Crayón Pintamos Acá Miren Yo por ejemplo Aquí está pintado El color rosado Ustedes pintan Con su crayón ¿Sí? Bueno Y yo Que no tengo Libro ¿Qué debo Que hacer? También Dibuja Ahí María María Espérame Mi amor Quien no tiene Libro En su cuaderno Escribe Tres cuidados Para los huesos Bueno Y ¿Qué hago? ¿Qué hace Hacerles Un chequecito O Pintarlos? Eh ¿En el cuaderno Dices tú? Sí No Solo lo escribes Mi amor Escribes Tres cuidados Para los huesos Sí Yo Pinté De color Celeste Excelente Mi amor Yo también Lo pinté De color Celeste Utilizaron El celeste A ver Yo utilicé Rojo Rojo También está bien Ian Ian Reynó Mi amor Usar Gafas De sol Ayuda A cuidar Mis huesos Sí O no Ian Ian Mi amor Activa tu micrófono Y me dices ¿Ayuda O no ayuda? O no ayuda? No 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 ayuda Excelente Mi amor No Nos ayuda A nuestra vista A nuestra piel Pero no A los huesos Muy bien Ahora Nicolás ¿Estás acá Nicolás? Bien Mi amor Escucha Cuidar la La postura Del cuerpo Al manejar Mis huesos ¿Esto ayuda A mis huesos? Sí 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 Claro Entonces Pintamos Este Así De la buena Postura La pintan También No se preocupe Le voy a ir preguntando A uno por uno Mis amores No se preocupe ¿Lo pintaron? ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! Gracias ¿Sí? ¿Sí? Es mi ¿Puede Decirme Que La Página La otra ¿Perdón? La Número Dos ¿Puede Eh Decirme La Número Dos El ejercicio Número Dos Mi amor Creo que se escucha Entre cortados No también En la tarde Puedes ver el video No te preocupes Ahora voy Con Crista Crista Guzmán Princesa Bella ¿Mantenerme Abrigado Ayuda A mis Huesos ¿Sí o No? Claro que No Crista Ayuda A nuestros Huesos ¿Cómo los Ayuda Mi amor? No te preocupes Mira Los huesos Los tenemos Aquí adentro ¿Verdad? Y ponerme suerte Tuvimos una fractura Pero A mis huesos Es diferente Entonces Esa No la pintamos Esa No la pintamos No la pintamos Ahora vamos A la Página 19 ¿Cuántas hay que Hay que Pintar ¿Sí? ¿Cuántas hay que Pintar? Las que ya habíamos Dicho Mis amores Las de Utilizar casco Y cuidar la postura Ahora Siguiente Pregunta Vamos a ver Vamos a preguntar A Nicolita Que me anda levantando La mano Nicolita ¿Tú me puedes Leer ¿Qué dice En el número Uno De la página Diecinueve Uno Nueve Dice Toma De los Por favor Silenciamos Nuestro Metrófono Porque está hablando Nuestra compañerita ¿Sí? Todos queremos Que nos escuchen Nicolita Mira mi amor ¿Cómo vas a decir La instrucción? Donde dice Relaciona Relaciona La parte del cuerpo La función Que realiza Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mi amor Relaciona Con una línea La parte del cuerpo Con la función Que realiza Preparamos Un color De crayón Puede ser El color Amarillo El crayón Color Bueno este no es amarillo Un color Amarillo ¿Tiene su color Amarillo? ¿Tiene su color Amarillo? Sí ¿Tú Dime? ¿Tú Sí lo tiene Mis amores? ¿Tú Tú Tú Y tenemos Miren Aquí tenemos Esto Y esto Lo tenemos Que unir Acá Y ahorita Yo les voy A decir ¿Tú Miren Mis Tengo Una Duda Dime Mis Esa Página Yo ya La hice Ok Mi amor Entonces vas a ver Si lo hiciste Correctamente Y si algo Te confundiste Lo Lo puedes Componer Aún Toman De los alimentos Los nutrientes Y desechan Lo que el cuerpo No necesita ¿Quién hace esto? ¿El corazón? ¿El estómago? ¿O los intestinos? ¿Quién hace esto? ¡Intestinos! ¡Los intestinos! Nosotros unimos La línea Donde dice Intestinos Acá Unimos la línea Lo unimos Miren mis amores Si alguien No escuchó Recuerden que en la tarde También se hará el video En este momento Estamos en la página Diecinueve Ya les dije Que prepararan El color amarillo Y que vamos Y que vamos A unir acá Con La Ya lo hice Ahora Muy bien mi amor Ahora la número dos Dice Transforma la comida Para que el cuerpo Aproveche los nutrientes ¿Quién hace esto? ¿Alguien? ¡No! ¿Quién lo hace? ¡El estómago! ¡El estómago! ¡El estómago! Entonces Unimos Tómago ¿Sí? Yo que no tengo libros ¿Qué debo que hacer? Mi amor Yo dije que los que no tenían libros Tenían que escribir Tres cuidados Para los huesos ¿Cuidados? ¿Tres? Míricamente Tres ¿Dónde? ¡Ey! ¡Se ha quedado! ¡Una! Impulsa la sangre Por todo el cuerpo ¿Quién hace esto? ¡Corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Muy bien! ¡Excelente mis amores! ¿Qué piensan ustedes? Usar casco ¿Y la S de esa poca? Ahí no dice usar Buscarlo ese Es una pregunta Dime Ahorita Se está en casa Si nos puede Me puede explicar Dar una pista Porque no sé Las otras dos ¿Qué? Las otras dos Por favor ¿Se puede o qué? ¿No te escuché? ¿Qué? 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 Era lo que me dijiste ¿Me lo puedes escribir? Por favor Que creo que se escucha entrecortado Entonces no comprendo lo que tú me dices Ahora vamos a la serie número dos La serie número dos dice Encuentra y encierra en la sopa de letras las actividades más ejercitadas del cerebro A ver Les voy a escribir en el pizarrón cuáles son las actividades y ustedes las van a escribir